Porque nos presentan este tema que se llama Men in Black Y estos chavos bailan mas o menos Así, aplauso fuerte para ellos ¡Suscríbete! 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 Sudando, sudando La raza latina Me importan las chicas ¿Dónde está toda la nena? Sudando, sudando ¿Que se oye? ¿Que se oye? ¿Que se oye? La raza latina Sudando, sudando ¿Que se oye? La raza latina La raza latina Sudando, sudando Super, super, super Super, super, super Super, super, super Y ya está ya oh 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 Let's stop the party I know you need it Hot from the soul Can't you? Radio fuerte el aplauso Roberto Chavos Son Men in Black Rápidamente a sus nombres Vamos por acá Porque los tenemos en promoción Estos chavos Con tres corcholatas De Fantas Puede llevar cualquiera de ellos Nombre compañero Mauricio 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 se llama Mauricio 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 Esta coreografía de hecho se las monté desde hace una semana, pero los chavos la han echado bastante ganas y ya más o menos casi me igualan, ¿no? Sí, ahí la llevamos. Soy buen maestro, lo sé a cada quien, ¿o no? Sí, sí, sí. Estos chavos, ¿cómo crecen ya hoy en día las nuevas generaciones, no? Yo apenas tengo, ¿cuántos años tienes tú? 18. Y son cuatro años de diferencia nada más lo que le llevo, y ya con eso es para que, digo, no es posible. La verdad es que estos chavos bailan muy bien, ¿dónde andan bailando? Estamos bailando un disco de acá, es la... Bailan bien los chavos, esto es lo que decía yo. Bailan bien estos chavos. También están bailando ahí en las plazas centrales, ahí juntan lana y le echan una paguita, y también se le llevan para que cuenten otra lana extra. Pero de que bailan bien, bailan muy bien. Fuerte el aplauso para estos chavos que son radioactivos. Regresan en un momento más aquí en la pantalla con más cosas todavía. Gracias, chavos.